¡87.6! ¡Buenos días! Somos el alumnado de terceros. Nos hace mucha ilusión volver a este curso. Tenemos muchas cosas que contar, ya que lo nuestro es hablar hasta por los codos. Últimamente hemos tenido muchas celebraciones, como ya os han contado los niños y niñas de cuarto el Día del Flamenco. Nosotros os hablaremos de otras. El Día de la No Violencia, el Día de la Discapacidad y otras cosas, porque además durante este trimestre hemos aprendido a conocernos por dentro y por fuera. Y un sinfín de curiosidades que os van a parecer muy interesantes. Otra celebración que nos encanta y ya está muy cerca es la Navidad. Y como es una fecha mágica, aprovecharemos para pedir deseos. Con todo esto os dejamos. ¿Estáis preparados? ¡Adelante! Hoy os vamos a hablar de igualdad, desde dos visiones diferentes. El día 25 de noviembre fue el día en contra de la violencia de género. Para ese día, escuchamos, leímos, cantamos, bailamos, insignamos la canción que nadie, de Manuel Carrasco. Con esa canción entendimos que la violencia puede ser física o psicológica. La física tenemos claro que son los golpes, pero... ¿Y la psicológica? La psicológica no se ve fácilmente, pero es muy peligrosa. Un simple, tú no puedes. Podría ser al principio. No es necesario un insulto. Nosotros y nosotras lo hemos visto muy claro. Gracias al libro de la historia de los bonobos con gafas, de Adela Turín, que leímos en biblioteca. Los bonobos disfrutaban, comían, viajaban y aprendían cosas nuevas. Por el contrario, las bonobas se dedicaban a recolectar comida y a hacer de comer. Los bonobos no veían a las bonobas iguales que ellos y les prohibieron aprender. Un día los cuatro bonobos se fueron a hacer nuevas cosas. Luego vinieron con unas maletas de palabras. Dentro de las maletas había gafas. Para conseguirlas, los bonobos tenían que hacer un examen de las palabras. Un día las bonobas también querían las gafas, pero como tenían lazo, los bonobos no se las dejaron. Las bonobas decidieron irse. Así los bonobos aprendieron la lección. Tabas, sapo y puere, hombre y mujer, niño y niña. Pero como al principio comentamos, íbamos a hablar de dos formas de igualdad. Hemos hablado de igualdad de género, pero es lo único. Para el 3 de diciembre hemos trabajado el Día de la Discapacidad sin marcar diferencias. Lo que hemos hecho es analizar qué necesitamos para tener las mismas oportunidades. Este año nuestro eje temático es el circo y estamos haciendo un circo 100% accesible. A tercero nos ha tocado adaptar el circo a personas con discapacidad auditiva. ¿Sabéis cómo? Lo primero es colocarlos y colocarlas en primera fila para que puedan ver bien y no perder detalle. Segundo, todo el personal del circo vocalizará con claridad y no tapará su boca para permitir lectura labial. Cuarto, último, pero no menos importante, un o una intérprete de lengua de signo que acompañe durante el espectáculo signándolo todo. Todos y todas tenemos derecho a disfrutar del espectáculo en este circo inclusivo. Este año hemos aprendido a cómo somos por dentro y por fuera. Tenemos muchos órganos en el cuerpo. Ahora vais a saber algunas curiosidades de algunos de ellos. ¡Espero que os guste! ¿Sabías que el intestino delgado mide casi 7 metros? Todos sabemos que el cerebro tiene dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Pero dentro de cada uno hay diferentes partes, como el equilibrio, la atención, la memoria, emociones, etc. ¿Sabías que soy Mateo, de tercero B? ¿Sabías que el cerebro, cuando te enfadas, se hace mal pequeño? Hola, me llamo Blanca, de tercero B. ¿Sabías que el pulmón derecho es ligeramente más grande que el izquierdo? Porque el corazón ocupa un trozo del pulmón izquierdo. Hola, me llamo Lea y voy a hablar sobre los riñones. Una de las curiosidades es que coge las cosas sucias de la sangre y las convierte en pis. Adiós. Espero que aprendáis de esto. Hola, soy Inma, de tercero B. Como ya han contado mis compañeros, este curso nuestro, EGE temático, es el circo. A nosotros y nosotras lo que más nos gusta es la parte del humor. Como somos un poquito payasetes, os vamos a alegrar la mañana con unos chistes que hemos sacado de un libro muy chuli. Esperamos que os guste. Hola a todos, yo me llamo Alfredo y hoy os voy a recomendar un libro llamado Los 150 chistes favoritos de Timba VK. Es el mejor libro de chistes. Y ahora os vamos a contar unos chistes súper graciosos. ¿Empezamos? ¡Adelante! Me llamo Pablo y hoy os voy a contar dos chistes. Un león se comió un jabón y ahora es puma. Conozco a una bruja que prende ovejas. ¡Qué macabra! Que son 50 físicos y 50 químicos científicos. Pasa un taxi y una señora grita ¡Taxi! Y el taxista dice ¡Señora! Disculpe, pero esta cabina de teléfono está averiada. Ya lo sé, es que me gusta meterme donde no me llaman. Hola, me llamo Raúl y os voy a cantar dos chistes. Se abre el telón y se ve a una señora y cinco peluquerías cerradas. ¿Cómo se llama la película? ¡Ah! ¡Te rizo como puedas! Pero May, ¿qué hace con el bote de cachupe la orrieja escuchar salsa? Y por fin llega la fiesta que más nos gusta ¡La Navidad! Como es un periodo mágico, hemos decidido no empezar pidiendo juguetes y unir nuestras energías para pedir deseos. ¡Nos encanta que se cumplan! ¡Escuchad, escuchad! Estimado Papá Noel, quiero pedirte si puedes quitar estas cosas. La pobreza, la guerra, las enfermedades y que nadie se quede sin casa, sin comida y menos sin agua. Y quiero, Papá Noel, si podrías que regresen estas cosas. La salud, la alegría, la felicidad y trabajo en familia. ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! Querido Papá Noel, este año te voy a pedir pocas cosas. Lo primero que te voy a pedir es que los pobres ya no sean pobres porque no pueden comer nada, tampoco dormir, no tienen ropa, no tienen dinero y tienen que pedir dinero para sobrevivir a la mala situación que están. El otro deseo es que las enfermedades que te puedan matar desaparezcan porque sufre mucho el paciente y los familiares. Y el último deseo es que la gente no haga más bullying porque su corazón está arrugado y roto. No pueden expresar sus sentimientos y, por último, es que no pueden disfrutar como nosotros. Espero que mis deseos se hagan realidad. Besos, gracias por escuchar. Firmado, Fran. Querido señor Papá Noel, quiero pedirte que nadie sufra por las enfermedades y, por favor, quiero que todo el mundo tenga salud y sea feliz. También deseo que se acabe la guerra, que todas las personas sean amables y generosas. Además, deseo que a nadie le falte ni nada, ni comida, ni ropa, ni casa. Que todos los niños y niñas tengan una familia que los cuide y los quiera. Y lo más importante de todo es que siempre haya paz. Papá Noel, ya me despido. Deseo que pases una feliz Navidad y que todos mis deseos se cumplan. Un beso de Julia. Estimados Reyes Magos, quisiera pedirle que desaparezcan las enfermedades, que haya mucho amor, mucha paz, mucha felicidad, que baje la temperatura, que paren y no haya más guerras, que la Navidad sea más que los regalos y que se respeten tanto a los hombres como a las mujeres. Gracias por intentarlo. ¡Feliz Navidad! Queridos Reyes Magos, me llamo Noa Valverde Alonso, tengo ocho años. Este año quiero que se acabe la guerra de Ucrania y Rusia, porque la gente, los niños, las niñas y los animales sufren, pasan hambre, frío, calor, sed. Incluso hay gente muerta o heridos, heridas. La gente también puede entrar en depresión, porque mueren sus familias. Ven morir a todos. Y os voy a pedir dos cosas más. Primero, quiero que se acabe la invasión marina a los animales marinos. Por ejemplo, los calamares, los pulpos, las ballenas, las tortugas, etcétera, etcétera. Porque si tiramos plástico, metal, comida o cualquier objeto, puede hacerles daño. Se pueden ahogar, asfixiar o incluso llegar a morir. Bueno, y la última cosa es que se acabe la violencia, porque las personas pueden llegar a morir. Por ejemplo, os voy a decir dos tipos de violencia. Verbal. Verbal es decir insultos como tonto, feo, etcétera, etcétera. Y eso le hace daño a la otra persona en sus sentimientos. Bueno, y el segundo tipo de violencia es física. Física es la violencia de pegar, empujar o incluso hay gente que muere. Bueno, y para alargar más el día, os voy a contar la tercera violencia, que se llama psicológica. Psicológica significa volverse loco, tirar cosas, chillar como un loco, amenazar. Y eso hace que la otra persona se sienta mal, esclavizada o esclavizado. Por favor, reyes magos, intenta cumplirlo. Gracias. Ojalá os haya gustado todo lo que hemos contado. Muchas gracias por escucharnos una vez más. Ojalá que paséis una preciosa Navidad. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 7.6